Pero teniendo este tipo de alimentación me ayuda a mantener los brotes de acné lo más controlado posible Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika Y aquí encontrarás información sobre el cuidado de la piel Especialmente para aquellas personas que, como yo, ya llevan bastantes años batallando contra el acné Y a veces se siente como una pelea imposible de ganar Así que aquí les comparto toda mi experiencia Si tú no sufres de acné posiblemente este video no sea para ti Y no te sea para nada útil, así que puedes ir a mirar otro video No me quise maquillar para este video porque quiero serles totalmente honesta Los productos que les voy a mostrar no significa que les van ni a quitar el acné por completo Ni a evitar que nunca más les vuelva a salir Sino que es para controlarlo Miren mi rostro, a mí todavía me sale acné Cuando por accidente o porque caí en la tentación como algún producto que contiene lácteos O cuando no soy bastante cuidadosa con mi rutina de noche Tengo como que tener esas dos cosas bastante bajo control Y ser muy cuidadosa y disciplinada con ellas Porque si no, mi cara parece un volcán Por eso quise hacer este video sin absolutamente nada de maquillaje Para que ustedes vean que no por consumir estos alimentos ya mi cara se limpió No, pero teniendo este tipo de alimentación Me ayuda a mantener los brotes de acné lo más controlado posible Porque si aún así me salen barritos cuando no soy totalmente juiciosa ¿Se imaginan? Si yo no comiera de esta manera sería un volcán en explosión todo el tiempo Es muy diferente saber que estás consumiendo alimentos más saludables Y tomando vitaminas que no solamente están ayudando a tu piel Sino en general a tu salud A saber que estás esclavo de medicamentos para poder que no te salgan brotes Entonces yo decidí más bien cambiar mi alimentación y mi estilo de comidas Que seguir esclava de eso Que tal vez me pueda dar una pequeña solución por un tiempo Pero tan pronto como deje de consumirlos Otra vez voy a tener acné Así que por eso quiero compartirles Qué productos ustedes pueden encontrar en el mercado Porque a mí me hubiera servido mucho haber visto Para no estar comprando y perdiendo dinero en alimentos Que realmente no eran dairy free Porque yo no leía bien O que a veces eran mucho más costosos Porque no conocía otras marcas que también lo producían Entonces por eso es que quiero compartirles aquí estos alimentos Los productos que digan que contienen leche a base de almendras De coco o cashew milk Si son productos que podemos consumir Quienes tenemos alergias a todos los lácteos Y aquí la canasta del pantry o de la alacena Para mostrarles que sí existen snacks Y que sí existen opciones que tú puedes consumir Y sí son un poquito más costosas Pero tampoco es como que la súper diferencia Pero voy a comenzar con los productos entonces Con los alimentos que son como de primera necesidad O los más básicos Y lo primero es obviamente la leche Que la utilizas tanto para tus batidos como para tu café Esta es una que es la marca del supermercado De aquí en la ciudad donde vivo Pero les voy a mostrar otra que también consumo Que es de almendras Esta es de a base de coco Obviamente siempre busquen por estas palabritas Que digan non-dairy O que digan libre de lácteos O productos que digan que son veganos Esto al inicio si lo toman así solo Un vaso de leche va a saber No va a saber bien No va a saber mal Pero tampoco va a saber bien Y más si no estás acostumbrado Yo nunca la tomo así Sino que la mezclo con otras cositas O en un batido con frutas Para que no se sienta como tan simple Esa es lo que se siente como simple No solamente tiene que ser de coco Puede ser de almendras, de cashew Está totalmente bien Y esta misma marca que es del supermercado Tiene su línea de yogur Se es de vainilla Pero también hay otros sabores Y de hecho aquí también dice Que es una alternativa para el yogur Este tipo de productos En cualquier supermercado los pueden encontrar Son muy fáciles hoy en día Los otros productos son los que a veces Tienden a ser un poquito más difíciles de conseguir Y muy seguido con ese utilizo como crema para el café No creen que deben dejar de tomarse su café Con crema por el resto de su vida No Yo le encontré esta marca Que es Natural Bliss Y esta crema sabe deliciosa Yo utilizo unas tres cucharaditas Para de verdad endulzar la leche Porque esto no tiene nada de dulce Pero sí, esta dice que es a base de plantas Y bueno, esto también me dura un montón Como una semana y media Y esta es de mis favoritas Me gusta más que la que viene de almendras Esta es muchísimo más rica en mi opinión Otro producto que yo sufrí un montón al inicio Porque no lograba encontrar Fue queso Yo amo el queso Y yo lo utilizo no solamente en pizzas Sino que lo utilizo en arepas Lo utilizo en sopas Lo utilizo en ensaladas Este me encanta Es de la marca S.O. Delicious De esta marca también hay leche También hay cremas Y también hay yogur de diferentes sabores Que son deliciosos también En presentaciones más pequeñitas En caso de que quieras como llevarte uno Y no comprar el tarro así grande Lo único de este es que no se derrite Como se derrite el queso común y corriente Esto es a base de plantas también Es queso Pero es a base también de coco Recuerden siempre buscar por esas palabritas que digan Dairy free Aquí está En caso de que no estén seguros Primero revisen en internet Si es dairy free O si es plant based El siguiente producto Que también me costó un tiempo encontrar El que mi esposo fue el que encontró Fue mantequilla Porque a mí me encantan las galletas con mantequilla Y él encontró esto Que no es mantequilla como tal Sino que es a base de aceite de oliva Pero para mí se ve como si fuera mantequilla Y es esta de la marca Smart Balance Y aquí dice que se puede utilizar Tanto para esparcir en el pan Como para cocinar Y también para hornear Entonces está perfecta Esto me dura a mí un montón de tiempo Porque obviamente estos productos Como son un poquito más costosos Solamente los consumo yo Mi esposo tiene su propia leche Su propia crema Su propio queso Que son Que no son dairy free Entonces de esa manera A mí me rinden muchísimo más Estos productos Porque pues sí son un poco más costosos Entonces no hay que estarlos comprando tanto Porque esto a mí me rinde demasiado Y esto también a mí me rinde mucho Porque solamente soy yo la que los consumo Otro producto que yo no era muy consciente Y que al inicio Las primeras veces Sentía que todo lo que dijera orgánico Entonces era ideal para mí Era dairy free Pero no, no es así En serio fíjense En los ingredientes Para poder estar seguros Y uno de los que yo primero No le ponía mucha atención Era el pan Esta es la marca de pan Que nosotros consumimos Que yo consumo Que no tiene leche Entonces lo que hacemos Es que compramos dos bolsas Para que salga más económico Y una la congelamos Esto estaba en el congelador No le pasa absolutamente nada A este tipo de pan Y creo que ningún pan le pasa nada Esto lo congelamos Y este es el que vamos consumiendo Una vez se termina este Pues sacamos este del congelador Y lo usamos Se llama Natur's Own Perfectly Crafted Y es bastante grueso Entonces una sola tajada de pan Para mí en mi caso Es suficiente Y sabe delicioso Yo realmente no siento La diferencia entre este pan O otro pan Aunque no consumo muchísimo pan Este es como el único que consumo Cuando estoy en casa Afuera nunca como Nada de pan Ni nada de esas cosas Porque estoy segura De que siempre tienen leche Entonces Pues este es el único que consumo Otro producto Que también he tenido que Tener mucho cuidado Porque de hecho Fue el que La última vez me causó Este brote Fue la pasta Tener en cuenta Que hay muchos tipos de pasta Que contienen leche Que así se vean Así como están aquí Contienen leche Entonces Miren las marcas Miren los ingredientes Algunos productos Dicen en sus empaques Que está elaborado En un lugar Que también produce leche Entonces ya ustedes Lo que pueden hacer Es simplemente probarlo Una o dos veces Mirar cómo reacciona su piel Y si su piel reacciona bien Significa que A pesar de que Estén elaborados En un lugar Que produzcan leche No contienen leche No contienen leche Ellos simplemente Hacen esa aclaración Porque hay personas Que son demasiado sensibles Y que puede haber un poco De contaminación En el producto Con esos ingredientes Consumo esta Y la que es de Espaguetis Normal Las otras Carbonelli O no sé ni cómo se llamará Fue la que me causó El brote de acné Parece que Siempre Siempre Las diferentes marcas Que lo producen Siempre Usan leche En sus ingredientes Para producirlo Mientras que Este no Entonces Esta es la pasta Que yo coge Les voy a estar Mostrando por aquí Ya más como Proteínas Que consumo Esto está súper pesado Espéranme Lo pongo en el piso Les voy a mostrar ahora Dos proteínas Dos polvos de proteína Que les puede servir Esta es Dairy fruit Esta es vegana Siempre busquen ahí Por el nombrecito Esta marca Es No sé si es Garden of Life Creo que esa es la marca Y miren ahí Cómo viene Cafecita Por su sabor De chocolate Y esta otra Que mi esposo La consiguió En Costco Y a veces Está en descuento Entonces está genial Porque si Estas suelen ser Un poquito más costosas Yo esto no lo consumo A diario Porque es más costoso Hay algunas veces Que simplemente un jugo Me lo hago Solo con leche O con agua No sé Utilizo siempre esto Esta es de vainilla Porque a veces Para mezclar frutas Pues el sabor de chocolate No es como El mejor Con frutas Como Fresas O arándanos Entonces Esta De organic protein Está Bastante rica Y es como Más fácil Este sabor De mezclar Con otros ingredientes Pero recuerden No se dejen llevar Por que diga Orgánico Sino que lean Que diga Libre de leche Para que estén seguros Que si Es el que ustedes Pueden comer Otro alimento Que yo me llevé Una gran sorpresa Dándome cuenta Que la mayoría Contienen leche Son los Dressings Para las ensaladas Y me ha pasado Ya varias veces Que compro uno Pensando que Como no se ve Blanquito No contiene leche Pero resulta que sí Este es uno De los que más Me gustan Y lo puedo Consumir Tranquilamente Y ahora Les voy a mostrar Los diferentes Snacks Que he encontrado Que son Dairy free Y Esta fue De las partes Más difíciles Porque sentía Que Entonces nunca podía Comer snacks Sino puras Frutas Y sí Las frutas Son súper saludables Pero no siempre Tienes el deseo De andar comiendo Frutas Sino que quieres Comer algo más De las primeras Y que más Me encantan Porque soy adicta Al chocolate Ese fue Un gran problema Cuando Cuando Decidí no comer Más lácteos Es que La mayoría De productos Que contienen chocolate Tienen leche Estas también Las compran En Costco Siento que Costco Es el supermercado Más amigable Lo bueno Es que hay De dos sabores Hay de Coconut Almond Sea salt Almond No vienen Vienen así Si quieres Un snack Perfecto Para salir Esta es una Idea Genial Saben Deliciosas Yo no sé Cómo Lo hacen Pero Tiene chocolate Sabe delicioso Y Es libre De lácteo Estas a veces También tienen Descuento En Costco Entonces También es muy Genial Nosotros compramos Dos cajas De estas Cada vez Que están En descuento Y otro Snack De chocolate Que también Pueden Consumir Es este Que también Es dairy free Son unos cuadritos Les voy a mostrar Saben Deliciosos Y como que Uno te quita Esa ansiedad Por comer chocolate O al menos A mí me quita La ansiedad De comer chocolate Y ya Con uno al día Es más que suficiente Quiero mostrarles En serio Todos estos snacks Para que vean Que no significa Que tener Una dieta Libre de lácteos Significa Morirte de hambre Y que entonces Solamente Vas a comer Puras ensayadas No No es cierto Otras dos opciones De snacks Son estos Que son Rice cakes Que Simplemente Lo que yo hago Es que le pongo Un poquito De mantequilla De maní Y un banano Y es uno De mis snacks Favoritos De estos Hay de diferentes Sabores Yo los otros Realmente no estoy Muy segura Si son libres De leche Pero yo sé Que estos Sí Bastante económico Para cuando Quiero algo dulce Esto simplemente Es como arroz Inflado Y el siguiente Cuando tengo Que ir a algún lugar Y pues Quiero llevar Mis propios snacks O llevar algo Para compartir Me gusta llevar De estos Que son Pretzels Entonces Obviamente Todo el mundo Lleva Postres Súper deliciosos Yo no los puedo comer Entonces esta es una opción Para yo saber Que al menos Puedo comer algo De ahí Y no caer en la tentación Y comerme los postres Que los otros llevaron Que contienen leche Yo llevo algo así Para compartir Pero también Como principalmente Pensando en Tener algo Que yo pueda comer También hay algunos De estos Que vienen como rellenos Con mantequilla De maní Nosotros ya No los terminamos Pero también Son deliciosos Otro de mis recomendados Para los que les gusta Ver películas Y comen Popcorn O crispetas O palomitas de maíz Es esta marca Skinny Pop Tengan cuidado Porque de esta marca Hay unos que vienen Con queso Y mantequilla Con sabor a queso Y mantequilla Yo compro los que vienen Neutrales O los que vienen Con sal Y pimienta Como si quiero darle Un poquito Más de sabor A veces hay Aderezos Para los chips Que es Queso Derretido Yo no puedo Entonces Una opción Es James No sé Cómo lo pronuncien Pero Sí Obviamente no tiene Nada de lácteos Hay de diferentes sabores Hay unos más picantes Este que es de garlic Y si les gusta Hornear Esta es una muy buena opción Yo no sé mucho hornear Pero esta es una muy buena opción Si quieren hacer galletas Con chips de chocolate Que no tengan leche Ustedes mismos En su casa Esta harina La pueden utilizar Esta harina Es a base De almendras En la tienda Yo sí he encontrado Galletas Con chips de chocolate Que son Libres de lácteos Pero Me parece que son Un poquito costosas Entonces pues Mejor si quieres El deseo La ansiedad De comer galletas De chocolate Que mejor que Hacerlos tú misma En casa Y se asegura Que no tienen Leche Y que Son más económicas Y estas Son las Chispitas de chocolate Esta dice Que es producida En un lugar Que también Produce leche Realmente estas No las he usado Todavía Un producto Que también Ayuda muchísimo A tu organismo Es este Que es kimchi Esto se encuentra Más como En alimentos asiáticos A mi inicio A mi no me gustó Muchísimo A mi inicio No es que me haya gustado Mucho Pero luego Lo agregué Como a los huevitos Revueltos Y la verdad Me gustó Yo no es que lo consuma demasiado Porque es un poquito costoso Pero si De vez en cuando Lo agrego En mis desayunos En el huevo revuelto Por supuesto Por supuesto En este video No me pueden faltar Mis dos productos Que más me encantan Que es El helado Y los muffins De chocolate Existen varias marcas De helado Que no contienen leche Yo no sé Cómo los hacen Pero a mi me parece Que sabe exactamente igual O hasta más delicioso Porque no son tan hostigantes Como tan dulces Y por supuesto La marca Abyss Creo que se pronuncia así Abyss Abyss Hace también muffins Ellos tienen De tres sabores Está el de chocolate chips Que es Mi por siempre favorito Otro alimento Que uno muchas veces No cae en cuenta Que también Tiene lácteos Son las croquetas de pollo Cuando vienen así Empanizadas Y una marca Que yo encontré También en Costco Es esta Que son Chicken nuggets Que no contienen O sea Que digan vegetarianos Significa No contienen Leche animal Y aparte Saben Deliciosos Si los ponen Como en la air fryer Saben Deliciosos Si no toman Más de 15 minutos Hacerlos Lo primero El primer consejo Que les puedo dar Es rodeense De personas Que les ayuden En su casa A obtener Una alimentación Que les beneficie Para el cuidado De su piel O por el cuidado En general De su salud Que si están rodeados De personas Que a toda hora Están comiendo Comida chatarra Y no Están comiendo Comidas saludables Va a ser muy difícil Que ustedes No caigan En la tentación Entonces Si su familia No les pasa nada Al comer Ciertos alimentos Son tan Suertudos Como mi esposo Que no le pasa Absolutamente nada Y tiene una piel hermosa Que al menos Ellos les ayuden O sea A decirles No Tú no comas esto De manera saludable Tampoco se vayan Muy al extremo Pero que les ayuden Y los motiven De mira Por ejemplo Él Encontré estos Snacks Que tú los puedes comer Y están bien para ti O incluso Él No voy a comer Este postre Para que tú no te antojes Y mejor O mejor Te voy a traer Este postre Que tú sí puedes comer Para yo poderme comer Tranquilo Este postre Son cositas Que él por ejemplo Hace Y que ustedes Les pueden decir A sus familiares Que les ayuden Para que ustedes Tengan la fuerza De voluntad Porque en serio Es muy difícil Si no hacen Estas pequeñas cositas Lograr mantener Una dieta Que les ayude Con el cuidado De su piel Segundo consejo Es que yo sé Que sí puede ser Un poco costoso Consumir estos alimentos Como decir Leche De almendras En lugar de Leche normal Pero Mírenlo De la siguiente manera Y es que Si encuentran Que esta es una solución Para su acné En lugar de estar Gastando dinero En productos O cremas Dermatólogos Que les ayuden A eliminar el acné Están gastando Mejor el dinero En alimentos Que les va a ayudar A eliminar O a controlar El acné Debemos Aprender A aceptar Que en algún momento Va a salir Porque Simplemente Así es la vida Y no lo podemos Controlar Al 100% Pero saber Que si hay cosas Que podemos controlar Como la alimentación Estamos dispuestos A hacerlo Les digo estas cosas Porque siento Que debemos ser Conscientes De que no podemos Vivir en una Burbuja Al 100% Todos los días No es posible No es posible Porque Si por error Comen algún Alimento Se van a sentir Muy frustrados Que de hecho Fue como yo me sentí La semana pasada Que por eso Fue que Algo de eso Me animó A hacer este video Y es que simplemente A mí me molesta Muchísimo La gente Que es súper Pequiñosa O cansona Para comer Entonces yo trato De no ser así Y por eso Como muchísimo Por eso comemos Muchísimo en casa Para yo poder Tener control De qué estoy Comiendo Pero obviamente Es inevitable Que vayas a comer Afuera O que vayas a comer Con amigos Entonces Muchas veces Lo que yo hago O lo que mi esposo Me ayuda a hacer Es que llevamos Mis propios snacks Para yo no sentirme Súper extraña La que no come nada Cuando la gente Este comiendo Sus postres Yo llevo Mis propios snacks Mis propios postrecitos Y así Se hace más fácil Pero hay momentos En que es Como les digo Imposible Vivir al 100% En esa burbuja De tu estilo De alimentación Y ese fue el caso De las semanas pasadas Unos amigos Nos invitaron a comer A su casa Nunca me preguntaron Si éramos alérgicos A algo Yo tampoco quise decir Porque no me siento cómoda Diciéndoselo a todo el mundo No puedo comer eso Porque me salen barros Entonces No dijimos nada Igual cuando llegamos Mi esposo miró la comida Y preguntó Si algo de eso Tenía Leche O queso Dijeron que no Y yo también miré Y decí Pues yo no vi nada Como parecido a Derry Comimos Y a los dos días Más o menos Mi cara otra vez Volvió a brotarse Y me dio demasiada angustia Ver otra vez mi rostro Que por eso quise grabarles Este video Sin nada de maquillaje Para que vieran Aquí otra vez Los Es muy chistoso Porque los brotes a mí Se me ponen súper rojos Y eso que mi piel Yo no siento que soy tan blanca Pero de pronto las luces aquí Me hacen ver muy blanca Pero no sé No siento que sea tan blanca Súper rojo Me salieron dos aquí Me salió uno aquí Me salió otro aquí Horrible Horrible Estos fueron como cuatro Al mismo tiempo Y otros chiquitos por aquí Y fue como Dios ¿Qué pasó? ¿Qué cambié? Si estuve utilizando Una crema nueva ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué me equivoqué De todo esto? Y se siente Bastante frustrante Como les digo Pero eso me enseñó Esto que les estoy compartiendo Y es que hay momentos En que no puedes controlar Al 100% Esa burbuja de alimentación Y simplemente hay que aceptarlo Y como les conté al inicio También lo que hago Es consumir Algunos como multivitamínicos Como niacinamida Como zinc Algunas cositas Que me ayudan también A controlar Como la producción de grasa Y que contienen colágeno Y ayudan en general Para otras cosas en la piel Si quieren un video sobre eso Déjenme saber Y les comparto Cuáles son Recuerden suscribirse Para que no se pierda Ninguno de los dos videos semanales Que subo aquí en mi canal Donde les comparto Sobre todos estos temas De cuidado de la piel Y los espero también En mi Instagram Donde les comparto Más sobre temas De maquillaje Muchísimas gracias Por quedarte a ver todo el video Y nos vemos en la próxima Chao